¿Qué creen mis hermanos? Venimos aquí a Sears Esta super tienda, y mira, nos recibe con esta panorámica Así que vean, 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 aquí tenemos el auto de la Barbie Así que lo vamos apartando aquí, ya se vamos a hacer, miren el Batman Y encontramos también atrás de él, miren, pues ya saben que se soma desde la Monster Talk Aunque es una versión anterior, parece que pusieron una cajita anterior, eh Porque esta, miren, que super chida está Esta es la color moradita, con, ahora sí, también esta moto ¡Wow! Miren, nos encontramos en la autoburgia, este H Este que la vez pasada, sin querer, la dejamos ir Pero esta vez, no lo dejaremos ir, así que se va directo aquí a la cacería Para nuestra colección, miren esta Ford, super chulada Eh, aquí vamos aportándolos, vamos haciendo nuestro montoncito Eh, aquí estamos viendo también, a ver que más hay, miren, como ven este, eh El My, el My Mighting Este Ford GT en color blanco Por lo digo, miren este segundo Coupé No, no, no me digan Ahí está el Honda Civic, como debe ser, colgadito, eh Y esta navecita también, la hemos estado buscando Ya por ahí ya hemos encontrado una, por ahí se la rodamos a un cuate Miren, ah, miren, no puede ser ¿Sí o no? Sí, 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 sí es, señores, el Camaro El Super Treasure Home, qué suerte Eso no me lo esperaba Hoy sí, es Namo de suerte Miren, qué chulada, eh Eh, esto sí Y en este Viper en naranja Súper chido, aún no salgo de la emoción Esta gran emoción que siento por haber encontrado este Super, eh No lo podía creer, eh No lo puedo creer Así que, pues bueno, seguimos a ver qué más encontramos Ya va el TH básico más el Super Yo creo que está muy, muy bien Y el de Batman Este Batimorio, ahí se queda Y vamos viendo también por aquí que hay Este McLaren, esta Torquita Miren, cómo ven, está Silverado Esta Chevy Está súper chida, eh Miren, acá tenemos otra Miren, y está allí Por aquí tenemos allí Por ahí tenemos la camioneta del 14 de Febrero Conmemorativa Ahí se queda Miren, esta también súper chida Esta de rescate Está muy bien Hay otro autobús aquí al fondo ¿Cómo ven este, eh? Se ve súper chido también, eh Este vemos, miren Eh Este color naranja de los cristales Se ve muy bien Este moradito También en este casting Este Forest Core Miren Wow, miren esta Ford Chulada en color negro Esta sí va para acá Y vamos viendo Miren Wow, este Mega Bloks Un porchecito ¿Cómo no? Bienvenido sea para acá Vamos a ponerlo Apartarlo Porque creo que se está yendo Bastante bien En esta cacería, eh Bastante bien Otro porchecito Allá al fondo Vamos a dejarlo por ahí Este es el Poliscore Este también ya lo habíamos visto Esta Homer No, pues también se queda Twin Meal Miren Yo creo que esta sí Porque nos hace falta Para llevarla Este Custom Auto Y ahora en la versión naranja La primera Miren Este es de Legends Está súper bien, eh Vamos a ponerlo por aquí Yo creo Porque nos lo vamos a llevar O al final depuramos El Tiburoncín Otro Otto Otro Este no es Otto Pero es un moradito Parecido Y el Tiburoncín Este es de la montaña rusa Este es el segundo Coupé Versión Auto Miren Aquí está señores Esta RAM Vénganse para acá A ver que más encontramos Oh, ay, ay, ay Papantla Tus hijos vuelan Este es Skyline Y miren Ahí va acompañadito Del auto de la Barbie Así que Pues bueno Creo que esta carcería La declaramos exitosa Miren Otro Fiat El Mighty Mighty Este Plymouth Barracuda Esta de surfista El Corvette de moradito Acá está otra de patineta Otra nave voladora De Star Trek Esta Volkswagen Esta sí Viene para acá Porque no la tenemos No la hemos visto Este es Terla El Forest Core La Lolux Sí, ya vieron Son cajas pasadas Otra Ford Pues vénganse para acá Porque no la vamos a dejar Y Este cocodrilo Ese Viper Miren Por ahí también Está ese Batimovil La gelatina Por aquí está el Morroat Miren Esta motito Está súper chida ¿Cómo ven, eh? Vamos a dejarla acá Y ahorita Vemos si nos alcanza Oh, ho, ho Y Este Honda Civic Wow Y otra Monster Truck Vamos a ir apartándolas Para acá A ver si nos alcanza Ahorita el dinero Porque Está saliendo La pura chuleta Otro Honda Civic No sé Indeciso Si dejarlo No sé Pero bueno Puede ser una buena moneda Para cambio Aquí que Con una pieza Ahí por algún coleccionista También que los De aquí de la banda A ver si la cambiamos Esta moradita Está súper chida La silla de rueda La piraña Esta también Miren Ahí está Miren Este Honda Este Honda Súper chido Este Camaro Está la Homer azul Se ve muy bien Vamos a dejarla por acá Otra de rescate Y al final Nos queda Este del día Cummings El día internacional De la mujer Por aquí hay unos Chips Color Y este Mazda Miren Como ven Este otro Condita Otro Zambigotes Otro Corvette ¿Cómo ven Este camarito? Pues un Dos Chargers Ya estoy dudando Pero bueno Aquí está La CX40 Su versión azul Y miren Este Chevy Belair Geyser Es uno de mis preferidos Uno de los casting Que más prefiero De la Chevy Este también Por aquí Lo tenemos Y vamos viendo A ver qué más Nos depara Este trencito Miren Qué chido Qué chido Qué chido Por aquí Se ve El carrito Para apoyarse En las compras O andar Carreando Ahí Súper chido También Vamos a ponerlo Por aquí Otro autobús Otro Por aquí De estas Otro por aquí De este Mazda Está súper chido Este Glory Chaser Miren por ahí El cañón Ahí tenemos Otra fantasía Miren El Camaro En su versión roja En su variante De color roja Aquí está Alfa Romeo Por aquí están Otros Otro de Megaconstruct De Megablock Ahí está La silla de rueda El carrito Para jalar La silla de rueda El Glory Chaser Este BMW Que también Por ahí salió En Super Miren Ahí está La salchicha Quien se quiere Un vikingo Por ahí Que ya ni por cierto Ya ni lo venden Ni en el Oxxo Dicen Pero pues bueno A ver Aquí están saliendo A ver Creo que ya no hay Más chuletitas A ver Vamos a ver Otro más Ford Bronco Otro autobús Aquí están viendo Las diferentes variantes Que hay Súper chido Este del día Internacional De la mujer Y Miren No más Pensé que había Algo bueno Pero ya Este Ford GT Ahí se queda Ahí por si alguien Lo quiere Ups Aquí está Está muy bajo Se me cae De la emoción Otro Ups Me tiembla la mano No sé por qué será Pero bueno Aquí estamos Con el Mod Rod Miren Esta está súper chida El trailercito Con la taza de baño Que cuando camina Se va moviendo La tapa Un Chevy Bell Geyser Y esta de vehículo De rescate Y otro Mod Rod Creo que todavía quedan Si ya no Vámonos Miren Ahí está la Vespa Otro del día El 14 de febrero Como no Chuladas Chuladas De vehículos Que estamos encontrando Miren este Roger Dodger Este 29 Corresponde Al día 29 de febrero Que fue bisiesto Así que Sacaron este Roger Dodger Y súper chido Señores Así que Es al límite Este Mostachón Otro Forge T40 Ahí está Por si alguien Hace falta Por aquí en Sears Ahí lo estoy viendo Ahí se queda colgadito Wow Miren Esta Troquita El de Legends Vamos a dejarlo por acá La Bronco Miren Por ahí están No manchen Esto así Vamos 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 A ver Qué más hay Chance Y por aquí caiga otro Pero pues Yo creo que ya Creo que ya están Muy repetidos No sé si vaya Vamos a tener suerte Pero pues bueno Vamos a intentarle Vamos a darle Una Una buscadita Por acá Pero pues Ya me cansé De estar agachado Ya no aguanto Mis hermanos Así que Estaba en una posición Y estos llegan A casi A ras de piso Esto For score Miren Porchecito Como ven Esta trojita Otra RAM Unas X40 Otra de Legends Esta muy chida También Este es un Camaro Otro Porsche Por ahí A ver A ver Otro Otto A ver A ver Aquí el fondo Cómo no Era una troquita Es la Homer Este es Legends Pero ya vi varios Montachón Otra Barracuda En color azul En su variante Creo que esta es la primera Y Miren A ver A ver Que se asoma por acá Que se asoma por allá Estamos checándole Le gusta el twin Que le la patineta Cómo ven Aquí A ver Creo que ya Ya estamos llegando Ya Estamos acabando Y A ver Este Volkswagen Ahí se queda Y Yo creo que ahí se queda Vamos a dejarlo por aquí A ver si alguien lo quiere Ya nos llevamos uno por ahí Ahí se quedan Mis hermanos Para que lo quieran Ese lo lleva Un poquito de Ahí estaban los Matchbox Y un poquito de los pack Pues Ahí andamos Mis hermanos Así que Esto está por acabarse Ya no creo aguantar A checar todos Pero bueno Yo les agradezco Enormemente Hasta la vista Y bye AGP Collector AGP AGP